No es broma, no es un vídeo mudo chicos. Hoy vengo a hablaros, como dice el título, de genética, de genética básica. La idea es que aprendáis un poquito cómo funciona la genética básica de los periquitos y podáis saber cómo van a ser los pollitos de vuestra pareja de periquitos. Bueno, os voy a enseñar genética muy básica, como os estaban diciendo. En el colegio lo hacen con guisantes, pero nosotros lo vamos a hacer con periquitos. Bien, vamos a partir de la base de unos cromosomas o mutaciones muy sencillas. Sabed que a los periquitos macho, le hemos puesto aquí el azulito, serían XX, y las periquitas hembras serían XY, ¿vale? Al contrario que en los humanos. En este caso no nos importa porque vamos a hablar de mutaciones dominantes y recesivas que son las más sencillas, pero cuando aprendamos sobre las mutaciones ligadas al sexo, este dato va a ser muy muy importante. Bueno, en este caso he puesto a la derecha la hembra y a la izquierda el macho, pero realmente daría un poquito igual, ¿vale? Aquí tendríamos dos periquitos verdes, pero verdes y ya está, ¿vale? Verdes que no portan nada. Entonces, para poder empezar a estudiar genética y saber cómo saldrían las crías, debemos saber que dos periquitos verdes que no portan nada los podemos identificar así, ¿vale? Vamos a usar la letra X como podríamos usar ahora mismo cualquier otra. Ahora, insisto en que estos son conceptos muy muy básicos, ¿vale? Para hacerlo bien tendríamos que utilizar otras letras que no vamos a utilizar porque para mi gusto son muy complejas, ¿vale? Entonces el macho sería XX y la hembra sería también XX. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de los cromosomas sexuales, ¿de acuerdo? Entonces, realmente esto es súper sencillo. Consiste en hacer parejas, ¿vale? Hay que unir cada una de las X de este lado con cada una de las X de aquel. Lo cual, insisto, es muy simple en este caso porque X mayúscula por X mayúscula verde, ¿vale? Nos da un pájaro que es verde, verde. Es decir, es visualmente verde y no porta nada. La siguiente X. Lo mismito. Sería esta X por esta X. Como las dos son verdes, tendríamos exactamente el mismo resultado. Con la siguiente sería primero con esta, ¿vale? X mayúscula verde, X mayúscula verde. Y después sería con esta. X mayúscula verde y X mayúscula verde. ¿Esto qué quiere decir? Que tendremos un resultado de un 100% de crías verdes. Y nada más que crías verdes. ¿Vale? Esto variará cuando introduzcamos mutaciones recesivas o crucemos unas mutaciones dominantes con otras. Vamos con el siguiente ejemplo sencillo que sería una mutación simple dominante. En este caso vamos a utilizar las líneas de color para que lo entendáis porque es lo más simple. Entonces vamos a utilizar una línea de color dominante como es el verde y una línea de color recesiva como es el azul. Bien, como os decía, ahora vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Vamos a poner un macho, aunque como os decía, da igual que sea el macho que la hembra, ¿vale? Porque estamos hablando de mutaciones dominantes y recesivas. Vamos a poner un macho que sea solo verde, ¿vale? Y que no porte nada más. Un verde común. Sería perfectamente un ejemplar que hubiera libre en Australia. Y vamos a poner una hembra verde, pero que porte azul, ¿vale? Las mutaciones recesivas se identifican siempre de manera minúscula. En este caso os lo estoy poniendo con X, insisto, porque es mucho más sencillo, y de paso con colores para que sea más visual. Como os decía, hay que hacer parejas, parejas, digamos, de genes. Entonces, en este caso, la X mayúscula del verde, que repito, tiene dos X mayúsculas verdes, hay que emparejarla. ¿Con qué la emparejamos? Primero con la X mayúscula del siguiente, y después lo emparejaremos con la X minúscula de ahí, ¿vale? Siguiente, lo mismo. Esta X irá primero con esa X, y después con aquella. ¿Esto qué significa? Que tendremos un 50% de crías que serán solo verdes, ¿vale? Y otro 50% de crías que serán visualmente verdes, pero portarán azul. El problema es que visualmente no las vamos a poder diferenciar, pero por lo menos ya sabemos que de esta pareja el resultado sería este. Un 50% de crías que portan azul, y un 50% de crías que no lo portan. Todas visualmente verdes. Cuando se junta una mutación dominante con una recesiva, si solo hay un cromosoma, perdón, un gen de la recesiva, esa mutación se porta. Es decir, para que ese pájaro fuera azul, debería tener dos X azules. X, X. Esto significaría que el pájaro es azul. En el momento en el que esto es así, estamos hablando de un pájaro que es visualmente verde, pero porta azul. Vamos a ver si con el siguiente ejemplo os queda más claro. Bueno, habréis visto que el pajarito de la derecha ha cambiado de color, ahora es un pájaro azul, y por tanto tiene dos X minúsculas de color azul. El de la izquierda sigue siendo un pájaro verde que no porta absolutamente nada más. Siguiendo los ejemplos anteriores, ahora lo que tenemos que hacer son parejas, ¿vale? Empezamos, X mayúscula verde por X minúscula azul. Ya tendríamos la primera pareja hecha. La siguiente vuelve a ser la X mayúscula verde de la izquierda, pero esta vez sería con la X minúscula de la derecha, lo cual nos vuelve a dar este resultado. Vamos con la siguiente, con la X mayúscula verde de la derecha, hacemos la pareja, que insisto, sería esta con esta y después con aquella, dándonos un resultado idéntico en absolutamente todas las crías. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a tener un 100% de pájaros visualmente verdes, pero todos van a portar azul. ¿Por qué es esto? Pues como os decía antes, para que un gen recesivo se manifieste, necesita tener dos genes. Si solo tiene uno, serán pájaros portadores. En este caso, como solo uno de los progenitores aporta el gen recesivo, solo vamos a obtener portadores. ¿Vale? ¿Cuándo empezaríamos a obtener pájaros visualmente azules? Pues en el momento en el que el otro progenitor aportase una de estas X. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Vale, ahora tenemos el caso en el que tenemos un progenitor que es azul, aquí veis dos X minúsculas de color azul, y un progenitor que es verde, pero porta azul, y lo representamos con una X mayúscula verde y una X minúscula azul. Si seguimos lo que os he estado explicando y hacemos parejas, empezamos por esta. Empezaríamos con el gen verde por aquí, haciendo pareja con cada una de las X que tenemos al otro lado. Así pues tendríamos pájaros visualmente verdes, pero que portarían azul. Como este es dominante y no tenemos dos genes de azul, el pájaro es visualmente verde, pero porta azul. Bien, seguimos con el siguiente. En este caso tenemos una X minúscula, esto es súper sencillo. X minúscula por X minúscula, pájaro azul. X minúscula por X minúscula, pájaro azul. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a tener un 50% de crías azules, y otro 50% de crías que van a ser visualmente verdes, pero van a portar azul. Aquí, como podéis ver, al no ser ya pájaros puros, en todos vamos a tener mínimo un gen azul. En el 50% solo tendrán uno, y por eso van a ser verdes, y en el otro 50%, como ya tienen dos, serán azules. Espero que os haya gustado el vídeo, creo que así es más dinámico y más fácil de aprender. Si tenéis dudas, por favor, me las dejáis en los comentarios, o me enviáis un correo electrónico, a aviariolutinos.com Como siempre, un millón de gracias a todos, y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!